Su vida rota de dolor Se volvió loca buscando una explicación Ya solo la mantiene en pie La autónica esperanza de tener decaer La noche que su luz murió Le arrebataron de sus brazos lo que más amó Y nunca más supo ver Con la certeza de que no sobrevivió Tuvo que ver a muchos más morir Desaparte, sufrir y huir Tuvo que ver como a la libertad Se la machacó para instaurar Un régimen fascista y militar Que firme aniquiló a todo aquel Que su poder podía hacer peligrar Obra de un animal Llámalo Pinochet En su mirada sin color Un día entra un poco de luz Podrían juzgar al dictador Y casi vuelve a sonreír Y casi vuelve a sonreír Y casi vuelve a sonreír No, la vergüenza impunidad Todo acabó Y no volvió a reír No, culpable es la libertad podrida Que se ve y se respira En el país que impidió juzgarle El interés y el miedo La corrupción política El chantaje del ejército La presión de terceros Sus amigos fascistas El humanitario papá de Roma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!